En octubre de este año concluiría el estudio que lleva a cabo el Instituto de Movilidad para la Semaforización en Chetumal, informó su titular Rodrigo Alcázar, comentó que tienen que llevar a cabo levantamiento en campo además del propio estudio de movilidad para determinar el número exacto de semáforos que se requerirían y en dónde se tendrían que instalar. Para que empiecen a hacer un nuevo proyecto de semaforización, ese proyecto obviamente se le pasará al municipio y ya dependerá del municipio conseguir los recursos o hacerlo en una etapa, en dos etapas, tres etapas. Pero la idea de la semaforización siempre lo que se busca es la renovación. Indicó que más que el poste y la luz que prende y apaga, lo que se busca es que realmente sean efectivos para control del tráfico vial. Destacó que Chetumal es una ciudad en la que se ha incrementado el número de vehículos y hay zonas en las que ya hace falta semáforos. El funcionario no precisó si se cambiarían los que tienen las bases oxidadas y corren el riesgo de venirse abajo. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.